Un saludo gente, yo soy Brajik y en el video de hoy vamos a estar repasando y analizando el episodio número 19 del anime Summertime Render. Si no has visto nada de esta serie te dejo arriba en las tarjetas el video del episodio 1 sin spoilers para que veas de que trata. Para el que es nuevo la dinámica consiste en ir repasando los aspectos más importantes del episodio para darles mis impresiones e interpretaciones de lo mostrado desde el punto de vista de alguien que no se ha leído el manga, por ende no van a haber spoilers del mismo en este video y también les pido que no los hagan en los comentarios. Recuerden dejar su importantísimo like gente para que este video se le comparta a más personas, gente que vea este anime porque es un anime del que no hablan mucho y además me ayudan a mi y además también les pido que se suscriban para que nos acompañen en los futuros videos y nada más que agregar empecemos. Capítulo número 19 titulado Hecho en Negro, refiriéndose evidentemente al poder de Shide, esa masa negra, lodo o barro. El episodio aunque no se trata en específico de eso, sí que nos mostró algunas cosas importantes al respecto, pero antes hablemos de lo primero que nos muestran que fue la pregunta que nos dejaron a todos en el episodio pasado. ¿Qué rayos pasó con Ushio? ¿Está realmente muerta? Según la lógica que plantea la serie, es probable que sí, la misma es la que yo expliqué en el video anterior de una manera bastante compleja por lo que pude anotar en los comentarios, pero después de ver este episodio y leer a algunos de ustedes que sí comprendieron lo que sucedió, En resumen, Ushio al no ser afectada por los bucles, hereda los recuerdos que pasaron en ellos y también las cosas físicas, incluyendo las heridas y la muerte. Si ella muere en un bucle, muere para siempre, no importa que se reinicie el tiempo y en teoría lo mismo aplica para Heine. Sin embargo, a pesar de todo esto, el que ella esté muerta todavía no queda muy claro por diversos motivos. El primero es algo más personal mío y es que no creo que el autor elimine el personaje de Ushio así sin más. Yo creo que si la fuera a matar de verdad, le hubiera dado una despedida más dramática, una muerte que cumpla algún propósito o algo similar. Y sí, yo sé que hay autores que matan a sus personajes así de seco, pero eso no es lo normal y no me da la impresión que esta historia sea de ese tipo de autores. Ella o quedó viva o la traerán a la vida de alguna forma, ya sea forzada o bien explicada. Lo otro es que la escena donde Shinpei iba a ser atacado, él saca esta pieza del collar que se supone que es una extensión de Ushio. ¿Puede ser que ella lograra a último momento escabullirse con esa extensión? Es muy probable, pero hay que tomar en cuenta que uno, ella recibió el ataque de Shide completamente. Fue una herida mortal y dos, Heine dijo que ya no sentía la presencia de Ushio. Esto puede significar que si bien Ushio no murió, esta pequeña extensión de ella es lo suficientemente pequeña para ocultar su presencia y a la vez mantenerse con vida. Y sí, suena muy conveniente, pero no podría decir que es del todo sacado de la nada ya que hay precedentes que apoyan esta posibilidad. Ya Ushio antes había hecho esta maniobra con Shide en el fuego cuando estaban en la cancha. Y también vimos que Heine sobrevivió al ataque mortal que le hizo Hizuro o Renusuke cuando ella estaba fingiendo ser una sombra random en el cuerpo de Shiori. Y esto lo tomo en cuenta porque Ushio comparte características con Heine. No sé exactamente qué es lo que sucederá con Ushio, no sé si es que sigue viviticoleando, si es que la van a revivir. Pero lo que sí creo es que este collar tendrá algo que ver con lo que sea que le pase a ella. Algo que sí espero que me expliquen muy bien es la escena donde Heine decide no matar a Shinpei. Y miren, ya yo lo he dicho con otras obras y lo vuelvo a repetir aquí. Las conveniencias sobre todo en historias ficticias son prácticamente inevitables, incluso en las mejores obras. Porque para que la historia avance a veces se dan situaciones donde se requiere que se den ciertas casualidades. Y eso no es necesariamente malo ni tampoco arruina la serie. Pero como estamos haciendo un repaso más profundo, me es difícil no notar lo muy conveniente que resulta este momento donde Shinpei se salva. Heine tenía la palma de su mano al mayor de sus problemas, podía finalmente eliminarlo y sin embargo se arrepintió y se escapó. Claro que probablemente lo que pasó es que Heine sintió a Ushio en ese collar de Shinpei o algo relacionado a eso. Y espero que sea algo muy peligroso para Heine, ya que de por sí Ushio ha de estar muy débil y por más viva que esté, no creo que le pueda hacer nada a todas estas sombras. No creo que actualmente represente una amenaza suficiente para que Heine al menos no intentara matar a Shinpei. Así que bueno, solo queda esperar que nos van a explicar. Ahora pasando a otro tema, pero manteniéndonos con Heine. Vimos que tanto ella como Ushio heredan los recuerdos y sucesos físicos de otros bucles. Eso significa que por igual Heine debería tener los poderes renovados tras haberse comido a todos esos humanos el día del festival. Pero como ella misma dice en el episodio, todas sus fuerzas las gastó persiguiendo a Shinpei a través de otros bucles. Es decir, su poder de mantener los recuerdos de otros bucles, aunque son propios de ella, requieren de mucha energía. Y en su caso quizás es así por su condición débil, su enfermedad. Tal vez con Ushio dicho poder no requiere tanta energía por alguna razón. O en su defecto ella al no estar enferma la energía necesaria le sobra. En cualquier caso, así es como Heine logró mantener los recuerdos y también la copia que le hizo a Shinpei en el tercer bucle, incluyendo su celular. Ahora hablemos de Karakiri o Shide. En este episodio volvimos a ver que hay dos de ellos, con la diferencia que nos mostraron que ambos poseen el poder del lodo negro. Y es que de por sí un Shide con este barro ya estaba roto. Ahora que hay dos de ellos, pues ni se diga. Pero a ver, ¿cómo es esto posible? ¿Acaso el otro Karakiri no era solo una simple copia hecha de barro? Pues parece que no. Si bien aún no lo explican, podríamos decir que Heine tuvo gemelos. Nacieron dos bebés y a los dos les pasó los recuerdos y códigos genéticos. De hecho, vi que algunos dijeron algo similar en los comentarios y es que eso tiene mucho sentido. También podría ser que esto sea una extensión de Shide con su propio barro, una réplica con ese poder. Sin embargo, ya eso me parece muy excesivo. No creo que Karakiri pueda hacer algo así. De todas maneras, lo que sí está confirmado es que ambos tienen a su disposición el barro negro. Y en virtud de ello, podemos suponer que si Hisuro lo ataca directamente a su cuerpo humano, por ejemplo a su cabeza, este muere como cualquier otro mortal, así como Ushio lo hizo en el otro bucle. El problema es que inmediatamente él se coloca a este barro, se vuelve prácticamente invencible. Vimos que ella le asestó un golpe directo en la cabeza y aún así, él simplemente se desplazó de ahí y siguió como si nada. ¿Cómo se supone que ella le logre quitar esta capa que lo cubre? No estoy seguro, pero ya vimos que Hisuro y su hermano Rionusuke tienen un plan que no nos revelaron, pero que seguro será clave para la derrota de Shide. Además, recordemos que ella tiene el comodín de las dos sombras de Tokiko y también el disparo de Nesu. No sé cuál será el destino de Hisuro, quizás muera o su cuerpo quede muy mal, pero creo que tomando todo lo demás en cuenta, ellos lograrán vencer a Shide. Aprovecho por cierto para destacar lo genial que se vio la pelea, lo muy emocionado que me dejó y no tengo dudas de que la próxima se verá mucho mejor, ya que aquí veremos todo el clímax de este enfrentamiento. Lo último que quería mencionar de esta parte es lo que explican tanto del barro de Shide como el asunto de Rionusuke. Por una parte, lo que dice Karakiri no es nada nuevo o en su mayoría ya se sospechaba, sin embargo, hay que destacar que su barro está hecho de personas muertas. No sé cuántas habrá tenido que matar, pero sin duda fueron muchas. Por otra parte, el traspaso de conciencia de Rionusuke se dio porque la parte humana de Haine no soportó el hecho de que se comió al hermano de su amiga. Podríamos interpretar que la sombra madre, tras copiar a otras personas, en ella se impregna también su humanidad y entra en conflicto con su naturaleza de sombra. Y como ella se volvió una amiga sincera de Hisuro, pues sí le pegó duro lo de comerse a su hermano. Es por esto que el ojo de ella se le sale del cuerpo y en el proceso la conciencia de Rionusuke se le impregna a Hisuro con el detalle de que fue la conciencia de un Rionusuke del futuro. Precisamente dos segundos adelantado. Por esto es que Hisuro modo Rionusuke puede ver lo que pasará en dos segundos a futuro porque ese es el presente de su hermano. Esto hace sentido dentro de la ficción que establecen, porque bueno, los viajes en el tiempo no existen y pueden hacer lo que se les cante la gana. Ahora bien, ya establecieron una lógica en su historia y por ende lo que pasa después sí me hace ruido y es que ahora Hisuro puede hablar en tiempo real con su hermano. ¿Por qué rayos eso es posible? No dijeron nada. Así es, otro punto que explicaré en los próximos episodios. Ya sé que ando muy quisquilloso en este video, pero lo hago porque hasta el momento todo lo que han establecido en su mayoría lo han justificado bien y no dudo que por igual con estas cosas lo hagan. Me gustaría saber qué ustedes opinan al respecto del episodio de lo que dije en este video. Si tienen alguna duda déjenmela saber en los comentarios. Si tienen algo que arreglarme que dije mal porque se me puede pasar, es normal. Me lo hacen saber también. Nada de spoiler del manga, eso si no. Y dejen su poderoso like, gente, para que este video se le comparta a más personas porque como ustedes saben, los likes ayudan a que el video le aparezca en el feedback de más personas. Si no lo están, suscríbanse para que nos acompañen en los próximos análisis. Y nada, gente, yo soy Brejik y nos vemos en un próximo video.